Un juramento que fue promesa fugitiva Una mirada que fue mentira Un panorama que fue como una pincelada Que dio a la tarde transparencia organdil Jugo de rosas que Dios regó por tus caminos Labios divinos que yo besé Solo quedó de la tarde y de tu juramento La fugitiva sensación de un beso que no ha de volver La fugitiva sensación de un beso largo Que fue la fugitiva sensación de un beso largo Que se me escapó La fugitiva sensación de un beso largo Jugo de rosas que Dios regó por tus caminos Labios divinos que yo besé La fugitiva sensación de un beso largo Que fue la fugitiva sensación de un beso largo Que se me escapó Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un beso largo que huye la fugitiva sensación. Un beso largo que se mezcla.